¡Hola, Vanessa! ¡Qué bonita sorpresa! No podemos permitir que nuestro futuro se nos escape. Esas cosas mataron todo lo que pudieron y capturaron al resto para comérselos. Y aplastaremos a esos humanos. Yo he hecho cosas terribles por quien amaba. Tú subestimes el precio de ser un monstruo. El mundo es tuyo. Elige lo que quieras. Dios mío. Hay alguien que no es quien dices él. Tengo que averiguar quién es. No puedes confiar en nadie. Créeme, lo sé. Créeme. 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 Gracias por ver el video.